¡Suscríbete! Cuando las piernas me cansaban solamente entre el pedaño Pa' la vida de pronto y me he dado nieta Y el vieje sido Que se acercaba desde el futuro guardo corriendo su maleta Y fui llenando los cajones y adornando habitaciones con cachillo y muñeta Cuando ya menos lo esperaba y enterraba lo de antaño Pa' la vida de pronto y me he dado nieta El día que nacieron esos dos corazones Se fueron las arrugas de mi vez Y con esa alegría las escaleras y sus escalones Luego me parecía que los subía ¡Detente! Volvieron los vete con los magos dolientes Y un niño para siempre que amé Y junto al niño en su juego Hay otra niña que juega El niño se llama abuelo La niña se llama abuela Y al acostarse de nuevo Cuando se apagan sus velas Me mantiene la ilusión de un nuevo cielo Con tu alumita lumera Con tu alumita lumera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!